Continuamos. A continuación vamos a realizar la presentación del evento Startup OLE general, como trabajamos en nuestro gran evento en España, en Salamanca, y el proyecto Zilhap, para invitaros y que os animéis a emprender también con relación a nuestra región, a Castilla, León y España. ¿Avanzamos equipo técnico? Muy bien. Fijaros, ahí veis la inauguración de nuestro último evento en Salamanca, Castilla y León. Para que os hagáis una idea, en Colombia hay un presidente y hay ministros. En Europa hay una presidenta y en vez de ministros tenemos comisarios europeos. La señora de la chaqueta azul es la comisaria europea de innovación, investigación, cultura, juventud y deporte. Pero ahí tenéis también los unicornios. No sé si os suena por aquí Angry Birds, los pájaros. Aquí veis a la persona de rojo, al chico de rojo, Peter Beter Vasca, que es el creador de Angry Birds. Y también, no sé si os suena por aquí, o si habéis ido a Europa, Blablacar, para desplazaros. Ahí está Vincent Rosso, también uno de los otros dos unicornios que fueron de los que nosotros sepamos. Fijaros, también tenemos, por supuesto, representantes de nuestra región, como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el consejero de Industria, la directora general, o también el presidente del Instituto de Crédito Oficial o el gabinete de la vicepresidenta europea de Ubranca, Suica. Por supuesto, el rector de la Universidad de Salamanca, el alcalde de nuestra ciudad y otros altos representantes. Esto, para que os hagáis una idea del potencial de este evento. ¿Avanzamos, Rubén, por favor? Bueno, somos el evento centrado en el networking. Nuestra idea es, los contenidos son muy importantes, pero aún más la relación entre las personas. ¿De acuerdo? Queremos que la mayor parte de vosotros hoy, o todos, por supuesto, se vayan habiendo conocido a muchos representantes del ecosistema en sus diferentes aspectos. Start-ups, inversores, corporaciones, universidades, gobiernos, medios de comunicación, parques científicos, tecnológicos, aceleradoras, corporaciones. Y tenemos representantes de todos ellos aquí y en España, por supuesto, también. Y fijaros, hacemos un gran Rob Show por Latinoamérica. ¿Para qué? Para conectar a todos ellos. Si aprovecháis en nuestro proyecto Zilhub, todos vosotros podéis entrar al observatorio, registrar vuestra entidad, startup, institución, etcétera, y además entrar a la herramienta de networking. ¿Para qué? Para conectar con inversores, corporaciones, etcétera. Bueno, cuando vayáis a España veréis que somos un gran evento y cada zona está definida por verticales y tecnologías. Es decir, hay una zona de startups, todas de energía, sostenibilidad, otras de impacto social, educación, movilidad, etcétera. Somos el mayor evento europeo y, por ende, español operando en Latinoamérica, en Iberoamérica, debido a que hemos realizado nuestro Rob Show en más de cinco ediciones y en más de cinco países. Luego veremos los datos, pero este año ya se han registrado en este Rob Show en total más de 240 startups. Para que os hagáis una idea, en Latinoamérica. Además, como veis, intentamos que siempre la entrada a nuestros tickets, a nuestros eventos sean gratuitos. ¿Por qué? Porque queremos democratizar el ecosistema. Queremos apoyar a todos aquellos que tienen talento, independientemente de su condición. Un aspecto social muy potente. También creemos que es importante apoyar la innovación rural. Salamanca, donde hacemos nuestro evento, es una ciudad de 200.000 habitantes. Al salir cerca, hay campo, hay ámbito rural. Y creemos que es importante también tener oportunidades en el ámbito fuera de las grandes ciudades. Muy importante. Bogotá, etcétera, pero también otras ciudades que a veces no se llega tan fácil. Y hay que generar y capilarizar posibilidades para ellos. Y, por supuesto, nuestros objetivos, descarbonización, sostenibilidad, cohesión social, territorial, etcétera. ¿Avanzamos? Ahí veis algunos de nuestros patrocinadores, colaboradores en el último evento de Startup All en España, en Salamanca. Como veis, desde algunas que seguro que conocéis, tipo Huawei, Oracle, pero hay otras como Acciona. Yo voy por los aeropuertos de Iberoamérica, Iberaciona, etcétera, Iberdrola, en Brasil es Neoenergia, etcétera, etcétera. Si habéis, o Accenture, demás. Bueno, avanzamos. Estas son las cifras que conseguimos, que alcanzamos en el último evento. Más de 800 speakers, no sé cómo lo llamáis aquí, voceros o speakers o... ¿Cómo? Conferencistas. Muy bien. En cada país es diferente, así que, bueno, por eso pregunto así. Más de 165 startups se registraron en el evento de España participando. Ahí tenéis más espacio, por favor. Más de 100 corporaciones inversores, muchos de ellos están registrados también en la herramienta de networking del proyecto Zilhub. Por eso os invitamos a que os registréis, ponéis vuestro rol, vuestros intereses, etcétera. Y con eso la herramienta os dice con quién conectar. Podéis solicitar, contactar y si os aceptan ya abrís un hilo de comunicación. Si queréis contactar con inversores y corporaciones internacionales, ahí tenéis una gran oportunidad. Y, por supuesto, viniendo a nuestro evento en España, Castilla y León, Salamanca. Más de 270 asistentes, 2.700 asistentes, más todo lo demás, público en general. 80 paneles, 8 foros y más de 1.100 reuniones privadas. ¿Avanzamos? Ahí veis que a nuestros eventos en España asiste, por ejemplo, empezando por la izquierda, Su Majestad el Rey de España o también el Presidente de la República de Portugal en el 2018. Desde esa fecha, Su Majestad el Rey de España es el Presidente de nuestro Comité de Honor, que lo renovamos todos los años. En 2019 estuvo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señor Pedro Sánchez. Y en el 2021 y 2022, la comisaria europea María Gabriel, comisaria europea de Innovación e Investigación. Es decir, la que apoya el emprendimiento, las startups y la innovación. ¿Avanzamos? Ahí veis algunos casos de éxito, muchos en Europa, pero otros también en Latinoamérica. Por ejemplo, Globant Ventures, que es un fondo argentino invirtiendo en Épica, que es de Colombia. Por tanto, ya tenemos casos de éxito aquí en Colombia. Y también, por ejemplo, G2 Momentum invirtiendo en Envioclick todos mexicanos. Estamos seguros que en esta ocasión aquí se va a cerrar también algún buen contacto. ¿Avanzamos? Bueno, perdona, vamos atrás. Nuestro mayor caso de éxito, ahí lo veis, Tebrio, consiguió una inversión de 50 millones de euros. Es una startup de Salamanca, de nuestra ciudad, que bien. Y ahora están intentando, están en una ronda para subir a 107 millones de euros. De eso hablamos. Otros casos de éxito, por ejemplo, Beyond Price, 1,6 millones de euros de CAFAM. O también Canard Drone, que consiguió de un fondo británico más de un millón de libras esterlinas. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, aquí se cuecen negocios. Hay plata. ¿Avanzamos? Somos el evento de networking de las personas. Por eso lo primero que hemos hecho ha sido, cuando habéis entrado, conectaros entre todos. ¿De acuerdo? Porque no nos gustan los eventos aburridos. Nos gustan los eventos donde la gente se conoce y hace negocios. ¿Avanzamos? Fijaros, los beneficios de las startups que participáis hoy son muchos. Hay algunos para nuestro evento Startup World en España. Pero el mayor beneficio de vosotros es que hoy podáis hablar con algunos de los inversores que hay aquí, que establezcáis relaciones, que utilicéis la herramienta de networking que tenemos y también os hemos puesto a vuestra disposición una herramienta de matchmaking, ¿vale? Para los inversores. ¿No todos las habéis utilizado? Bueno, poco a poco. Pero os animamos a que entréis a la base de datos, a todos los inversores, a la herramienta de matchmaking y veáis qué startups os interesa y os conectemos con ellas. Bueno, en cuanto a los beneficios de las startups en España, las ganadoras de la competición de pitch de hoy serán las tres primeras ganadoras, tienen pase directo a Startup World y asegurado la competición de pitch. Además de tener su stand, acceso a los cócteles para dos representantes, app de networking y posibilidades de participar en matchmaking. Y las siete siguientes, el resto hasta diez, tienen las posibilidades de abajo. Si sus cifras métricas son muy potentes, también pueden ser elegidas para la competición de pitch. ¿De acuerdo? Avanzamos. Y ahora vamos a presentar el proyecto CILHUB, un hub internacional de innovación y emprendimiento tecnológico en la región de Castilla y León, a la que pertenecemos. Nosotros somos de Salamanca, nuestro evento es Startup World en Salamanca, un evento internacional que está en la región de Castilla y León. Y a través de la Junta de Castilla y León y también a través de Fondos Next Generation, hemos definido una estrategia para vertebrar y conectar nuestra región. Fijaros, somos la región, Castilla y León, más extensa de toda Europa, somos más grandes que Portugal, pero solo somos dos millones y medio de personas. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy difícil conectar a los emprendedores de unas ciudades y otras. Avanzamos. Ahí nos veis. Somos una plataforma digital a través de ese observatorio, de esa herramienta de networking a la que todos estáis invitados gratuitamente y la que, si en algún momento queréis ir a España, a Castilla y León, os facilitará esa entrada por todos los contactos. Y además somos una plataforma de personas. ¿Qué significa eso? Eventos. Nos conectamos, nos miramos a los ojos, generamos posibilidades. Además, por supuesto, estamos basados en cinco ejes transversales. Empleo, transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización, igualdad de oportunidades para todos. Entonces, avanzamos. Ahí veis, es un proyecto totalmente estructurado, con sus paquetes de trabajo, actividades, indicadores y demás. Avanzamos. Ahí veis todas las actividades que hemos hecho en el 2022 y en el 2023. Si veis, en el 2023 ya estamos en marzo, la TANROP Show, pero os invitamos también, por supuesto, a que si vais a España, a Europa, os invitamos a eventos en la ciudad de Zamora, 12, 13 de abril, 1 y 2 de junio en Soria. Luego, Startup World, 4, 7 de septiembre y Zilhub Valladolid, 28, 29 de septiembre. Avanzamos. Ahí veis algunas imágenes. Bueno, lo que ocurre aquí, ahí nos veis. Avanzamos. Las cifras alcanzadas en este proyecto hasta el momento. Avanzamos. Y, bueno, fijaros, en este periplo, en esta gira, en la TANROP Show, 243 startups entre los cinco países, es decir, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. 243 startups que están en la base de datos a la que todos los inversores y corporaciones podéis acceder. 35 inversores, 99 conferencistas. En España decimos conferenciantes. Vale, por eso pregunto. Conferencistas, ¿de acuerdo? Y 791 asistentes, ¿de acuerdo? Cifras alcanzadas en Colombia, registradas, 66 startups, 19 inversores, panelistas y asistentes. Muchas gracias, Rubén. Avanzamos. Y ahí veis el equipo. Os presento a Juan, que está en la puerta. Hola, Juan. Os presento a Rubén. Y si podéis llamar a Itana, ¿sí? Ahí la tenéis. Os pido para ellos y también para el equipo de España un fuerte aplauso por el trabajo que realizan. Gracias.